¿Cómo ha sido la afluencia de público? Y mira, para lo que es vacaciones, siempre el primer fin de semana es un fin de semana de poca afluencia, pero nos sorprendió porque tanto el sábado como hoy, domingo, se llenó, vimos las gradas llenas, así que estamos recontentos. Recordanos, entonces van a estar todas las vacaciones de invierno, dos funciones todos los días. Todas las vacaciones, los días de semana, una función a las 16 y jueves, viernes, sábado y domingo, dos funciones, una a las 16 y otra a las 17. Es importante resaltar que no hay costo, sino que es a la gorra. Sí, gracias a la colaboración de la provincia podemos hacer que esto sea de libre acceso, pero sí pedimos una colaboración. Al sombrero le decimos nosotros, nos gusta más decirle así, pero bueno, para que nadie se quede afuera.